Música Nos estamos manifestando en contra de la injusticia que está cometiendo el gobierno contra el pueblo en México ante el alza que se hizo de este energético fundamental para el desarrollo económico de la sociedad. Al subir el precio de la gasolina se va a disparar la violencia tan extrema que estamos teniendo. No es posible ya estar soportando las actitudes arbitrares del gobierno porque coincidan el derecho que tenemos nosotros a tener seguridad y un bienestar económico para la mayoría de los mexicanos. Son 55 millones de mexicanos pobres en extrema pobreza, imagínate. ¿Un mensaje directo de usted para el gobierno? Para el gobierno que verdaderamente rectifique, si no puede ser sujeto a un juicio político, a un tribunal popular que está gobernando en contra de los intereses del pueblo de México. ¿De aquí a dónde van a llegar con su manifestación? La manifestación es un derecho de petición que está consagrado en la Constitución. Lo que estamos haciendo es manifestarnos de acuerdo a lo que la Constitución mandata. ¿Y hasta dónde van a llegar? ¿A qué calle? ¿Cuál es su punto de reunión? A la gasolinera, a la marina. ¿Piensan realizar alguna otra marcha? Las marchas que el pueblo decida, lo que decida el pueblo.